¡Ganador del premio ACE por Nada te turbe y premio Hugo por Canción de Cine! ¡Lo dije bien! ¡Perfecto! ¡Hice la tarea! ¡Muy bien la tarea! Francisco, ¿a vos cuál es el musical que más te impactó en tu vida? Hubo varios, pero... ¿O te inspiró? Y me gustó mucho un musical que se llamaba Dice Polín, que hacía Rubén Estela, que fue allá a Córdoba con Chunchuna Villafaña, en lugar de Marta González, que lo había estrenado, que me impactó mucho, me impactaba muchísimo. Pero también El Hombre de la Mancha, me encantó, que vi cuando era muy chico, con José María Langleis. Todos esos me gustan, sí, sí. Esos musicales de esa época me encantan. Y estás feliz, me imagino. Sí, estoy feliz. Estoy contento porque es un año así de muchas cosas muy intensas. Me mudé, o sea, el día posterior al ACE me mudé y alquilé mi departamento, y el día posterior al Hugo me mudé definitivamente. Entonces fue todo como que un año muy próspero. Claro, bueno, bien ahí. Muy bueno, sí, sí. Muy bueno con un estrés positivo, digamos. No, es que yo creo que pasé por un estrés tan estresante. La mudanza me pareció un viaje por el crucero del amor. Dicen que la mudanza es estrés. Sí, sí, pero yo te digo que fue mucho más estresante de otras cosas. Entonces tendríamos que decir que no te premien más, porque si no, no vas a dejar de mudar. Exacto. No, no, pero yo creo que es porque estoy mudando la piel. El año serpiente se ha mudado muchas cosas. Es la era de acuario aparte. Bueno, Gerard es otro. ¿Ves? La era de acuario es otra que me gusta. Como me gusta, me gusta porque los actores tienen esta cosa de la astrología. Necesitamos siempre un poquito de misterio. Claro, yo de místico ya me voy de mambo. Te digo que me tenés que poner las cosas más terrenales porque si es por eso. Yo tengo tantas cosas para contratar a ese nivel de cosas que me sonríen a raíz de eso. Yo tengo un ángel de la guarda que es mi hermana desde el cielo y es así. Qué lindo. Bueno, ya sabemos que Francisco en sus espectáculos, ustedes lo pueden escuchar ahora, él tiene una particularidad en sus espectáculos que yo se lo decía en el cafecito acá de la radio antes del programa. Él conmueve. Yo no sé si es una cosa que lo hace, es buscado o no, pero tus espectáculos conmueven y llegan. Entonces, la gente le gusta, va, te llena la sala y te ganas los premios. Y bueno, sí, a veces sí, porque es ahora, no es como el cúmulo. Yo cumplía hace poquito 25 años de laburo y es ahora, está sucediendo ahora. Pero empezaste muy chiquito. Qué bueno que sucedió ahora. Sí, a las 18. A las 18 voy a cumplir 44 el mes que viene. Sos muy joven, muy joven. Se va dando todo. Bueno, me alegro mucho. Y lo que nos encantaría en estos días, pero no va a pasar, no sé, hay gente que le gusta, en realidad se pone romántica o se pone un poco kenchi, I don't know. Pero mezclamos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla en inglés? ¿Qué pasa? Hay gente que le gusta esta vez, digo, este clima de lluvia. Ah, a mí me encanta. Pero bueno, sin embargo, hay una pregunta que se hace, Francisco, que es, ¿por qué ha salido el sol? Y lo vamos a escuchar, ¿qué es lo que nos dice? Bárbaro. Este es un poema de Pablo Neruda y es de nada te turbe de lo nuevo. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol, aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Hoy voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. María Elena Walsh era una adolescente, sale a vender su primer libro y se encuentra con un señor que le dice, yo te lo compro, pero primero lo vamos a leer juntos. ¿Sabes quién era ese señor? ¿Quién? Pablo Neruda. Ah, qué lindo. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol, aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. ¿Por qué ha salido el sol? Muy bien, bravo, bravo. Lindísimo. El día de lluvia, salió el sol. Perfecto. Lindísimo, lindísimo. Ojo, sino por percepción. Yo te dije que sentí que te iba a ir muy bien. ¿Sí? Sí, sentí que te iba a ir muy bien. Tenía así como una cosa de lo que se ve, la pasta, la mística. Y recién yo te escuchaba lo que decías antes. Y yo acuerdo, ¿viste? Acuerdo en ese camino de ser sentazato con lo que uno siente. Sí. Y que ahora siento las respuestas afirmativas. Porque durante un tiempo me sentí, ¿viste? Como sapo de otro pozo. Totalmente. Y eso de retroalimentarse uno mismo, ¿viste? Y de por ahí no esperar lo de afuera, sino que sea un resultado y un mimo lindo. Claro. Porque el motor por ahí viene de adentro, ¿no? Que sea eso. Porque si no, lo otro se puede acabar, se puede... Pienso, no sé, qué sé yo. Es así. De acuerdo, creo que en los musicales que hace el grupo tuyo también hay como una magia distinta. Contar lo propio, buscar la identidad. Tienen una búsqueda, además, por lo absurdo, que es muy interesante. Porque, por lo general, las historias de los musicales giran en torno a historias más bien blancas, digamos. O a historias con finales felices. No digo que los musicales que está haciendo la compañía donde viene trabajando, ¿no? Con la autoridad. Pim Pum Pum. Pim Pum Pum Theater. Sí. Muy bien. Es una búsqueda muy interesante. Vos ven, una búsqueda del absurdo dentro del teatro musical. Y no es un camino fácil. Entonces, es muy interesante que estén investigando y que sean generaciones nuevas. Sí. Yo creo que igualmente el teatro musical propio está resurgiendo un montón, ¿viste? Ya no es de lata. No. O sea, hay también. Pero, digo, siento que estos últimos años realmente está saliendo a flote un montón de creaciones nuevas. De amaturgos nuevos. Totalmente. De musicales. Claro, igual yo creo que es interesante que salga gente como también como Mariquena Monti, por ejemplo. Sí, claro. Que tenga una identidad. Claro, claro. Porque yo lo que siento ahora es como, soy excelente en el baile, soy excelente en el canto, canto como Cristina Aguileira. Después actúo, pero de un punto no pasa nada. Claro. ¿Qué te pasa? Porque a veces el hecho, yo he visto gente en la comedia musical antes que Malvel Manzotti no era que era lo más avesado, digamos, pero era impactante, su potencia era impactante. Claro, claro. De hecho, yo tomaba clases con Ricky Pachco y decía, ustedes prepárense las clases de danza porque en realidad lo van a protagonizar los famosos que no saben hacer nada de lo que están haciendo ustedes. Claro. Había una cosa, viste, que en realidad el que después descabes, o sea, Franchile Pinti, por ejemplo, los productores, los sostenían igual y no eran que eran gente en el género tan potente. No, porque son grandes actores, por eso hablábamos antes. Es decir, con esto de que en los musicales comerciales, cuando no son, o también cuando son fórmulas que ya vienen de Broadway probadas, dirigidas, hechas en distintos países, en distintos idiomas, los protagonistas, en definitiva, son más actores que cantantes o que bailarines. Por lo final son actores que saben cantar y cantar bien, no es que desafinen porque, pero por ejemplo, lo estamos viendo ahora al Puma Boiti y a Julieta Díaz, que están haciendo Los Locos Adams y que se está yendo muy bien y no son para nada del palo del musical. No sé qué opinan ustedes. Sí, es que en realidad yo creo que musical o no musical es una rama del teatro. Claro. O sea, no olvidemos eso. No, claro. Es cierto también. Igual hay cosas que yo siento, todo el otro día me emocioné mucho, vi muchas cosas que me impactaron, me pareció hermosa la entrega de Los Hugo. Pero en el momento donde yo adhiero, que me conmueve, y en el momento que me vi gritando bravo fue cuando lo escuché a Jorge Suárez haciendo mancha. Sí, sí, sí. Bueno, o Jorge Suárez. No, fue increíble lo que dijo. Claro, pero vi algo de la cultura que fue genial. Pero cuando cantó con Julia Calvo, alguien que sabe lo que dice, cómo lo dice, del momento más profundo. Yo he trabajado con Jorge y sé de dónde proviene Jorge, de tu formación. Es un tipo entrañable, por eso es el actorazo que es. Es un actorazo. Es un actorazo. Y el cantar, desde el lugar que lo cantaba él, era de un lugar de una verdad y de una potencia que hizo que para mí en ese momento, no sé si Marta coincide conmigo, cuando cantó con Julia Calvo ahí, decía, guau, esto es. Sí, es que no tenía que ver con el virtuosismo, sino con qué se estaba diciendo. Y eso es lo que hay que rescatar y lo que creo que no hay que olvidar. Con lo genuido, con lo auténtico, con la verdad que uno busca cuando queda presente en una obra de teatro, en un escenario. Totalmente. Bueno, me gustaría preguntarte algo. Sí. Hablando de virtuosidad, vos sos de una familia de virtuosos. Contame qué pasó adentro cuando fuiste premiada. ¿Qué te dijeron? Por empezar, mis viejos estaban de viaje, así que al primer momento, nada. No, pero después me pude comunicar, me llamaron de afuera y mi mamá lloraba, mi papá también estaba muy contento. Mi mamá lloraba y me decía, ¿por qué te lo ganaste vos sola? Ay, qué linda. No hiciste todo vos sola. Yo no lo puedo creer. Y nada, estaban muy emocionados y muy contentos. Claro, como cualquier papá, digamos, donde su hija alcanzó una meta o tiene un logro, digamos, fuera de lo común. Sí. Que no es una cosa que se da todos los días. Vamos a contarle al oyente de Cero No Ser que Martita Mediavilla es hija de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla. Los grandes músicos, bueno, ni hablar, Patricia como cantante y con identidades muy propias. Y vos estás haciendo un camino muy propio también. Sí. Y es muy interesante eso. Sí, también es por elección eso. Necesitaba yo transitar. Otros caminos que no sea directamente el comercial. Sí. ¿No? Sí, porque he tenido propuestas y cosas, inclusive cuando era mucho más chica y ni había estudiado, simplemente por, bueno, por... Portación de nombre. Por portación o porque también me gustaba y bueno, qué sé yo. Oportunidades, ¿no? Que están buenas también. Claro. Y sí, ¿por qué no? Pero siempre yo... Vos sos más de perfil bajo, ¿no? Sí. Preferí más... De perfil bajo, de laburo, de buscarlo sola, de... Es que preferí más estudiar y formarme y empezar de a poco. Mirá, cuento una cosa cortita. A mí me pasó que yo estuve mucho tiempo en la banda de mi mamá como coro. Y yo empecé ahí estando sin formación, al revés. O sea, con 16 años. Y si bien aprendí muchísimo, y es una experiencia, porque estuve como 6 años, después ya a los 21, no me acuerdo. Pero con capacidad vocal igual, Marta, porque para hacer coros... No, totalmente, no. Y enfrentar un Luna Park o enfrentar un espectáculo donde tenés, no sé, cientos de personas en el público, miles, ¿no? No, no, por supuesto. Si no, no creo que tu mamá te hubiese deseado hacer coros y desafinada. No, yo siempre fui afinada. Pero había algo que me faltaba, que te lo da el estudio también. Que te lo da... Y yo creo que, bueno, aprendí a eso también. Y con la actuación, entonces quise ir por ese camino. Por el camino de charlar con los maestros a ver qué te dicen, y bueno, y escribir alguna cosa, y probar, y escuchar también a gente de mi misma edad a ver en qué andaba, ¿viste? Porque si no era todo como muy estando relacionada con gente que ya estaba consagrada, tal vez. En un mundo de grandes, claro. Entonces es como, ¿cómo me pongo a la altura? O sea, nada, es una oportunidad genial, pero digo, bueno, pará, vamos de a poco, ¿viste? Paso a paso, y creo que de esta manera me siento mucho más cómoda y que voy creciendo realmente como... Me suena como con integridad, como más... Construyendo vos también tu camino. Es una buena palabra, integridad. Sí, de a poco, qué sé yo, no sé. En tu caso, Frank, ¿vos cómo empezaste? No, yo de chico, también que creo que cada uno tiene su aprendizaje, tiene su barrera que saltar. En mi casa se amaba el teatro, mis viejos eran gallegos, inmigrantes, lograron una buena posición económica y se gastaba mucho dinero en ir a ver teatro. Y como yo era el hijo con mucha diferencia con el resto de mis hermanos, era como un amigo más de mis viejos. Hacíamos salida de viejos los tres. Yo con ocho y mis viejos con cincuenta y tanto. Entonces, yo amaba el teatro y sentía que el teatro no había otra opción porque era el lugar de la felicidad. Eso es lo que yo sentía. Ya tenías una gran vocación. Desde muy chico y de hecho ayer conté que en el Día del Maestro, que mis maestras no solamente me incentivaban en los actos, sino que me decían, porque yo amaba el teatro y me encantaba ir a verlo y sabía que había en Córdoba en ese momento, se iba a China Zorrilla haciendo qué. Era como una especie de aparato. Era como un niño prodigio no descubierto. Gracias a Dios. Entonces, siempre estuvo en mí esto. Y aparte de ser fiel como a lo que quería contar, porque si vos te pones a pensar, tanto nada te turbe como canción de cine, siempre lo digo. Uno es un espectáculo que es un homenaje a los poetas y el otro un homenaje en canciones al cine argentino. O sea, el identiquid del fracaso para cualquier productor comercial. Fueron dos espectáculos exitosos, lo son. Canción de cine ya está repleto. Y fue a apostar a espectáculos que yo quería hacer desde que era adolescente. Y que los escribiste vos. Claro, conjuntamente con la gente, o sea, con Maru Cezanelli, nada te turbe, y canción de cine con Ramiro Petina, que es el pianista, y Carlos Argento, el director. Canción de cine va los domingos. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el Teatro El Búho, Tapuari 2.15, y nada te turbe, estás reponiendo ahora. Sábados a las 5 de la tarde. A las 5, habíamos dicho a las 19, nos equivocamos, Fede Erratas. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, horario Lorquiano. A las 5 de la tarde. También. Abordando la matiné. En el Búho. También en el Búho, Tapuari. Es una linda apuesta. Nosotros ahora empezamos con los domingos a las 5 y... A mí me ha ido muy bien en esos horarios. Lo que pasa es que ahora siento que la fecha, Canción de cine se dio parte de estas cosas que se dan, que todas las críticas han sido espléndidas. O sea, yo no considero que sea un espectáculo perfecto, pero se ve que ha conmovido todo el mundo muchísimo el espectáculo. Y tiene unas críticas, pero que, digo yo, ni mi mamá los hubiera escrito tan elogiosas. Muy bien. Entonces eso, y se dio todo junto, ¿viste? Viene y se llena y se llena. Y el otro, claro, estuvo mucho tiempo los lunes. Pasamos a las 5 de la tarde de los sábados, ya de septiembre, que es un horario que tiende a la plaza más que otra cosa. Pero son horarios que a mí me ha ido muy bien y que creo que la gente... Está buenísimo para mí, haciendo función, terminar a las 7 de la tarde, está tomando la leche. Sí, claro. Martita, ¿vos dónde se puede ver ahora? Bueno, yo estoy de gira ahora con Desenchufados Teatro del Toque, así que vamos a estar por el interior del país. Estuve en Ushuaia. Estuve en Ushuaia. Que lo que propone es eso, los juegos, sin estar enchufado y conectado a la Playstation, a la tecnología. Qué lindo. Y entonces es mucho baile, clown. Qué lindo, muy lindo. Casi ni hablamos, ni hablamos casi. ¿También de Lautaro? No, no, no. Esto es con otro grupo que les mando un beso muy grande. Y bueno, y para los que se perdieron, el hijo del fin del mundo, no sé, quién sabe, ¿viste? Tal vez haya algo. Lo digo, lo tiro así, tuc, nada, nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, queremos que vuelva. Nos gustaría mucho. Bueno, nos quedan dos minutitos nada más y quiero preguntarles a los dos, porque sé que tienen un lugar en su corazoncito. Bueno, con más razón Frank, porque es oriundo de la provincia. ¿Qué les pasó con esto de Córdoba, este incendio tan tremendo en las sierras? Pena, mucha pena. Inesperado. Nunca pasó un incendio, una cosa sin fenómena así en Córdoba. Que yo recuerde, no. Tan grande. Siempre hay zonas que suelen incendiarse más que otras. Pero, ¿no? Fue como muy impactante. Muy impactante, sí, claro. Y fue aparte cuando llegué de los hubo que venía tipo, viste, al Facebook. Y me encontré con cosas que yo no había estado viendo hasta ese momento, viste. Y fue muy impactante. La verdad que da mucho dolor. Les mandamos un beso enorme, un abrazo enorme a toda la gente de Córdoba. Sabemos que es una situación dificilísima, pero bueno, desde acá les mandamos todo el amor para que se recuperen. Y quería nada más que me digan, en estos últimos 30 segundos, dónde lo pusieron. Yo en la vitrina del búho, en el teatro donde nació. Los dos están ahí. ¿Los dos están ahí? En el teatro. Martina. Bueno, yo en principio en mi habitación, después en el living, después en la cocina, después lo puse en la mochila porque mi madrina lo quería ver. ¡Ay, qué lindo! Y se lo llevé porque mi madrina lloraba y me decía, yo te decía que eras un artista de Baudéville francés cuando eras chica. Y vos te mirabas las lágrimas, me dice, cuando lloraba, me iba a mirar las lágrimas. Bueno, nada, mi tía, viste. Entonces se lo llevé también, se lo dejé un rato ahí. Bien, bien, bien. Y ahora no sé, tengo que ver. Anda paseando. Un aplauso entonces y ya nos despedimos, oyentes de Cero No Ser. Esta fue otra propuesta, la emisión número 27. Ya empezamos en marzo. ¡Qué bueno! Gracias por ver el video.